He soñado muchas veces que ya tú eres mía He soñado muchas veces que contigo estoy Dime si en verdad me amas, dímelo alma mía Para que haga realidad mis sueños de amor Dime si en verdad me amas, dímelo alma mía Para que haga realidad mis sueños de amor Si yo despertara un día y te viera junto a mí Diciéndome que me quieres que es mío tu amor En ese momento dulce no sé lo que haría Creo que deja de espínate y será una flor En ese momento dulce no sé lo que haría Creo que deja de espínate y será una flor Amor Es muy bonito soñar Voy a ver como ser amado Pero yo quiero tenerte No quiero seguir soñando Dime si en verdad me amas, dímelo alma mía Para que haga realidad mis sueños de amor Dime si en verdad me amas, dímelo alma mía Para que haga realidad mis sueños de amor Si yo despertara un día y te viera junto a mí Diciéndome que me quieres que es mío tu amor En ese momento dulce no sé lo que haría Creo que deja de espínate y será una flor Amor En ese momento dulce no sé lo que haría Creo que deja de espínate y será una flor Amor Es muy bonito soñar Soñar con ese amado Pero yo quiero tenerte No quiero seguir soñando Dime si en verdad me amas, dímelo alma mía Para que haga realidad mis sueños de amor Dime si en verdad me amas, dímelo alma mía Para que haga realidad mis sueños de amor Mis sueños de amor